Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muy buenas tardes, como siempre, a sus órdenes y a su audiencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Manuel. Preguntarte si ya inició, ¿Cómo va este proceso de sanción? Y en su caso, ¿Se puede haber una expulsión definitiva de Silvano Aureoles del partido? Bueno, lo que hemos reiterado es que ante esta decisión, perdón, que ha sido personal, que no refleja bajo bajo ninguna circunstancia una posición del PRD, y que ello, con base en los propios estatutos del partido, las resoluciones de nuestro Congreso Nacional, en donde se prohíbe expresamente ir en la alianza con el PRI, pues esto, la comisión, pues también, del propio Comité Ejecutivo Nacional, ha decidido que en sesión de hoy, que se llevará a cabo en las próximas horas, analicemos el punto y seguramente se turnará este tema a la comisión jurisdiccional para que en derecho proceda justamente esta revisión y que se dé una resolución en definitiva. Claro, Manuel, muy buenas tardes, le saluda Brenda Peña, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a sus órdenes, como siempre. Preguntarle, Manuel, ¿Qué es lo que consideran al interior del partido que sucedió con el gobernador Silvano? ¿Por qué este cambio tan radical? ¿Por qué esta traición se puede llamar de alguna manera? Lo que hemos dicho es que es una falta de respeto a la militancia del PRD en Michoacán, no hay ningún comentario sobre el particular que haya sido previamente consultado a la base militante del PRD o a los dirigentes estatales, mucho menos a los candidatos, para todos fue un tema sorpresivo, fue una decisión, insisto, personal, unilateral, y eso, bueno, pues evidentemente genera en el PRD un tema de tomar acciones de inmediato. Claro. De hecho, el propio dirigente estatal del PRD asistió con nosotros a esta conferencia de prensa, nuestro propio candidato al Senado de la República en la entidad, tanto el dirigente como él, se han deslindado de las declaraciones del propio gobernador. Muy bien. Claro, Manuel, el día de hoy, esta mañana, Silvano Aurelés decía que por supuesto estar atento del procedimiento que se llevará a cabo en el partido, pero que él no ha hecho ninguna falta. Él dice, no voy a trabajar con el partido, no me voy a unir de manera formal a la campaña del candidato del PRI, José Antonio Mid, lo único que hice fue expresar lo que yo pienso, o que yo pienso que es el mejor candidato para ganar, y ante ello, pues es libertad de expresión, prácticamente, no debería de haber sanción. Ustedes, ¿qué artículo, qué se va a apelar en este sentido, puesto que dice, yo no he renunciado al partido, ni he transgredido ninguna, ninguna ley, el estatuto? Bueno, se tendrá que revisar puntualmente la motivación que él tenga para ello, hasta este momento no hemos recibido formalmente esa motivación, de igual forma como he apuntado, hay un resolutivo del propio Congreso Nacional del PRD, por lo que se refiere a la política de alianzas, en donde si bien el PRD autoriza tener alianzas con partidos distintos, prohíbe expresamente hacerlo con el PRI, por tanto, pues ahí hay una relación clara a lo que nuestro máximo órgano de decisión partidaria aprobó en su momento. Ustedes temen, Manuel, o prevén que pudiera haber algún tipo, perdón que lo diga así, de fuga de otros integrantes del partido para unirse a la campaña del revolucionario institucional, sobre todo después de este primer debate en el que dicen especialistas, pues en la materia, pues seguramente el PRI buscará pues empoderarse o cambiar la estrategia todavía más de este primer debate que no lo deja muy buen muy bien parado. Bueno, primero referir que ha sido contundente el triunfo de Ricardo Anaya, que ha posicionado de manera muy puntual los temas de la agenda nacional, con un amplio conocimiento de los mismos, que ha dejado en una total exhibición de desconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, esta competencia de solo es de dos, y por tanto, pues esto genera, pues también una cierta inquietud por parte del PRI, en tanto que se ven pues ya fuera de la contienda electoral. Sin embargo, para nosotros es muy importante reiterar que estaremos muy atentos, aún en este momento nosotros hemos tenido comunicación tanto con el resto de los gobernadores, no hay ningún esquema de pronunciamiento sobre el particular, insisto, esto ha sido de manera personal, unilateral del gobernador de Michoacán, que seguramente expresará la motivación que dio, que seguramente también conocerá de ello en una garantía de audiencias la comisión jurisdiccional para tomar una resolución en definitiva. Manuel, preguntarle más o menos en qué fecha o cuánto tiempo tardaría la designación o la decisión de qué es lo que va a pasar con Silvano. Bueno, en primer término decir que hemos considerado desde el fin de semana la la designación de un delegado especial en el estado de Michoacán, lo otro tiene que ver con la sesión del Comité Ejecutivo Nacional, que sesionará hoy por la tarde o más tarde, y ello implica pues el inicio primero del conocimiento de esa circunstancia y el turno del expediente a la comisión jurisdiccional. Ahí pues la propia comisión tendrá que integrar este expediente y generar pues la resolución en definitiva. Manuel Granados, presidente nacional del PRD, muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a estar al pendiente de esta sesión que dices va a iniciar en las próximas horas, por supuesto de la determinación sobre todo de cuál es esta argumentación y qué se va a apelar ante lo que dice Silvano Aureoles, yo solamente expresé mi punto de vista, eso es libertad de expresión y pues tendremos que ver cómo se lleva a cabo este proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre a sus órdenes.